Música Pobre de mi caballito, lo miro muy acabado, lo miro muy acabado. Pobre de mi caballito, lo miro muy acabado, lo miro muy acabado, pobre de mi caballito. Era linquero y bonito, pero muy enamorado, ya lo miro cansadito, por su oficio quedado. Música Voy a salir a cambiar, al paso de la barranca, al paso de la barranca. Voy a salir a cambiar, voy a salir a cambiar, al paso de la barranca, al paso de la barranca. Música Pobre de mi caballito, cara blanca, que se salió del corral, junto con una potrata. Música Soy un vaquero amado, muy bueno para lanzar, muy bueno para lanzar. Soy un vaquero amado, soy un vaquero amado, muy bueno para lanzar, muy bueno para lanzar. Soy un vaquero amado, con una potrata ganado, me abro las puertas corrando, me tiro un lazo y me hago un lado. No me vayas ni llevaba. Música Fue un caballo, versión tono bajo. Música